¡Atención! 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 ¿Y qué pasa Maricar? ¡Que ya se puede! ¡Atención! ¡Arriva el bicho! ¡Atención! ¡Atención! ¡Jodren! Cienzo Valencia, cienzo Valencia, cienzo Valencia, cienzo Valencia... ¡Sin desafíos, sin desafíos! Y ahora sí que sí que nos vamos a tocar en defensa. Cortar en el mundo valiente, manitas arriba. ¡Suscríbete al canal!